Hola y bienvenidos un día más al KomenChannel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hoy os traigo un vídeo muy especial puesto que vamos a realizar una reseña diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya no es algo de manga ni de anime, no es nada relacionado con el mundo otaku, sino que es algo más cercano al territorio español puesto que tenemos aquí la novela Código Terra, origen, realizada por Víctor y Carlos y que me llegó hace unos meses, lo he leído, me ha costado un poquito pero ya por fin puedo hablaros de esta novela, así que pues bueno, estad atentos al vídeo y vamos allá. Como habitualmente hago, empiezo con el diseño de la edición. En esta ocasión tenemos un libro de 15 x 22 cm a tapa blanda con 308 páginas. En la portada tenemos una ilustración limpia de algunos personajes de la obra junto al título, subtítulo, origen y los autores, que son los mismos encargados de la edición, V y C Brothers, que son Víctor y Carlos Martínez. En la parte trasera nos encontramos con una imagen más cercana de la portada y la sinopsis de esta novela. La historia trata de tres razas que entrarán en conflicto en un mismo planeta por distintas razones. Comienza con los Dracar, unos reptilianos amantes de la guerra con un gran poder militar, venidos de otro sistema solar, que intentan huir de su última batalla para recuperar fuerzas y volver a poseer sus tierras perdidas. Les siguen los Hadras, nativos del planeta Terra con un sistema igualitario que confían en el trabajo de la propia naturaleza. Estos conviven con los Hildraín, comerciantes estelares con increíbles capacidades psíquicas y poderes extraordinarios. Ambos bandos lucharon por un valioso mineral, el Sindrar, que se utiliza tanto para la tecnología militar como para las decoraciones ornamentales o incluso bebidas de alta calidad. A cada capítulo que avanza nos va narrando las vidas de distintos personajes de cada especie, alternándolas para que tengamos una vista general y muy detallada del entorno que bebe cada uno en cada momento. De este modo trata de demostrarnos que no hay un bando bueno o malo, sino que cada uno tiene unas intenciones distintas en esta guerra, ya sea por políticas, religiones, moralidad o deseos bélicos. La obra se completará con 8 números, y los dos primeros ya están a la venta disponibles tanto en la página web de CódigoTerra.com, Amazon y Bubok, tanto en tapa dura, tapa blanda o incluso ebook. Tras haber visto de qué trata la obra, toca dar mi opinión personal y decir de que, a pesar de que no es mi tipo de lectura, puesto que estoy más acostumbrado a las novelas, al manga, al tema de las viñetas, pues a pesar de que tenga mucho texto, nos trae muchos adjetivos descriptivos, nos narra fácilmente el entorno en el que se encuentran los personajes, los propios personajes, como están constituidos, si son grandes, si son pequeños, si la nave es más moderna, si utiliza ornamentos antiguos, etcétera, pues es una novela bastante intensa, pero sí también muy entretenida, en la que, pues ya os digo que nos condensa muy profundamente el tema de cómo son cada raza, cada especie, y cómo converge al tema de la guerra. Además de que en cada capítulo, pues tenemos ilustraciones descriptivas de la situación en la que se encuentra cada bando, ya sea meditando, ya sea en la nave, y que también tenemos por ahí algún que otro mapa descriptivo de en qué territorios está cada especie y cómo se dividen, y que también, al final, en las últimas páginas tenemos un glosario de palabras en la que, pues ya que utilizan palabras inventadas por ellos, pues nos traen una pequeña descripción de lo que significan, en qué se relacionan, por si estamos un poco perdidos en la lectura. Así que ha estado bastante entretenido, y es una lectura a modo de juego de rol interespacial de guerras entre especies, ¿no? Como si fuéramos jugando al rol de este tipo, ¿no? Con un ajedrez y tipo rol, y que cada bando realiza sus movimientos para dar a un objetivo que tiene cada uno, con un punto en común que es la guerra y el mineral valioso que busca cada uno, y que no está nada mal. Ya os digo que es bastante entretenido a mí, ya os digo que no estoy acostumbrado a estas lecturas, pero ha estado guay. Y muchísimas gracias a Víctor y Carlos por este ejemplar, que lo he leído con bastante intensidad, así que es verdad que he tardado un poquito, lo siento muchísimo, y que, pues aquí está mi opinión, no está nada mal para los amantes del rol intergaláctico de estas guerras interespaciales, pues está bastante bien. Os lo recomiendo muchísimo que les echéis un vistazo. Y que tenéis los enlaces abajo en la descripción, tanto a Amazon que a la página web de Código Terra, y que lo tenéis en distintas versiones, Tapadura, Tapablanda y Ebook, incluso. Y hasta aquí mi reseña y opinión personal sobre Código Terra, origen, la primera de las ocho novelas que se compondrán esta obra. El segundo ya sabéis que ya está a la venta. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like. Y abajo, en los comentarios, me gustaría que me dijerais si os ha gustado, si no os ha gustado, qué temas de las novelas os interesan más, os ha llamado la atención esta novela, pues eso, decírmelo en los comentarios. Y suscribiros al canal para estar atentos a los próximos vídeos que va publicando, porque se vienen dos unboxings de figurotes muy interesantes y muy grandes al canal. Así que, por eso, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise cuando voy a publicar un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo vuestro apoyo durante este tiempo, sobre todo en las pausas en las que estoy realizando los últimos meses, y que poco a poco ya volveré a subir más vídeos. Y espero que vayan bien, porque también estoy recolectando para un nuevo ordenador. Así que, pues eso, estad atentos al canal, a mis redes sociales. También en la descripción os lo dejo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.